Vinimos acá a hablar juntamente con un par de dirigentes de las comunidades de pueblos originarios. ¿De qué comunidades son? Y vinieron varios de MIS, de Pantalla, Lote 47. ¿Qué es el motivo de esta reunión? Básicamente es, digamos, preocupado por la situación que de repente saltó en las lomitas, si se quiere. Y nosotros, digamos, si ellos querían, sentían la necesidad de que se los escuche, de transmitir la tranquilidad de que nosotros, las comunidades de pueblos originarios, están, digamos, consustanciados con este proyecto de gobierno que representa a nuestro gobernador y que, bueno, lamentablemente en las lomitas hay algunos que entraron por el peronismo, pero pareciera ser que han abandonado los principios que principalmente pregonaban, ¿no? Pero bueno, y por eso justamente estas personas querían ser escuchadas y querían mantener, digamos, la tranquilidad, la convicción de que vamos por el buen camino. Nosotros venimos acá para manifestar y dejar bien en claro cuál es nuestra posición, por cuanto, usted fíjese que si un dirigente político viene pregonando las máximas de la justicia social, por ejemplo, la soberanía económica, los pilares de nuestro partido, y de repente se pasan al otro extremo porque es lo antagónico, si se quiere, lo que representan las ideas de libertarios hoy, claro que hay descontento porque, en primer lugar, evidencia una traición a la confianza pública, soberana, digamos, del pueblo al momento de haber emitido el voto, porque gracias a los principios del partido justicialista están en un cargo y que ahora dicen tener otros ideales, o sea, obvio que hay descontento. ¿Y la dirigencia, los militantes, continúan bajo el techo azul? Claro, nosotros continuamos bajo el techo azul convencidos, convencidos porque creemos que es el mejor proyecto de gobierno. El libertarismo es un periodo, un momento, son fases. Cuando dice usted que estamos preocupados, desconcertados, ¿por qué se da esto? Porque ya no tenemos más a quien nos representa, nuestras comunidades, por ejemplo, el gobierno local que ya está un poquito desviado, desviado, pero eso no importa, sabemos cómo es el tema. Por ahí mañana ha pasado lo mejor, van a recuperar su idea para trabajar otra vez con las comunidades. Sé que nunca va a olvidar las comunidades. Y especialmente el compañero doctor Gildo Infran, que nosotros estamos dispuestos ya a estar con él. ¿Ustedes vienen a brindar su acompañamiento? Sí, señor, ofrecemos nuestro acompañamiento durante toda la vida, porque nosotros somos peronistas desde que nosotros votamos. Así que nunca olvidáramos con la justicialismo. Y en ese sentido, ¿cómo fueron atendidos aquí por el ministro Ferreira? Nos atendió perfectamente con 10 puntos de todo, los escucha, los reclama, y nos están ofreciendo un poco de ayuda también. Esto no es de golpe, porque sabemos cómo es la situación de la nación. Gracias. 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 Gracias.